Hola, en nuestro nuevo video abordaremos el tema cliente, empezamos con el concepto, el cliente desde el punto de vista de la economía es la persona que adquiere de manera frecuente ocasional nuestro producto o servicio que está a disposición de nuestro mercado, hablaremos del cliente en Mercado Octenia, el cliente en Mercado Octenia es el cliente que consume directamente nuestros productos pero pues aquí hablamos de subdividirlo en tres partes, en los clientes constantes, en los clientes frecuentes y en los clientes ocasionales, los clientes constantes son los clientes que están de una manera continua en la empresa, adquiriendo el producto, si no lo está adquiriendo, está haciendo cotizaciones pero siempre está ahí, el cliente frecuente es el que viene de vez en cuando, viene digamos una vez por semana, o sea no tenemos contrato directo, contrato largo con ese cliente como tal pero pues sí frecuentemente está y tenemos los ocasionales que son los clientes que esporádicamente vienen o que de pronto han venido unas cuantas veces pero ya no han vuelto, hablamos también de la división del cliente según el patrón de actividad, entonces hablamos del cliente activo y del cliente inactivo, el cliente activo son las personas que pues como lo dice su palabra están activas en cuanto a nuestro mercado, que nos están comprando actualmente o que de pronto nos compraron en un pasado muy reciente pero que están muy cerca a nosotros, hablamos de los clientes inactivos que son aquellos que desde hace un periodo de tiempo no adquieren como tal nuestro producto, nuestro servicio y pues no suelen volver de manera activa, si hablamos también de la clasificación de los clientes que se pueden subdividir desde la experiencia, entonces hablamos de clientes satisfechos y clientes insatisfechos, si hablamos de los clientes satisfechos como las personas que se han llevado una buena experiencia o una grata experiencia positiva en cuanto a nuestro servicio al cliente, en cuanto a nuestro producto, la calidad, como le llegó, o sea de todo el proceso que hay para la entrega del producto y la transacción, si hablamos de ahora clientes insatisfechos que son los que han tenido una experiencia que se ubica dentro de un rango negativo, hablamos de el cliente en derecho, el cliente desde una óptica jurídica, si hablamos ahora de un cliente natural y a un cliente jurídico, o una persona natural o persona jurídica, la persona natural es la persona independiente que llega, compra el servicio pero es a nombre de ella, si y la persona jurídica es la empresa como tal, entonces ya no se compra el producto o el servicio a nombre propio sino a nombre de una empresa, entonces hablamos que estas personas hacen la transacción comercial de la empresa, hablamos del cliente en política, en política se denomina cliente aquella persona a quien el político le ha prometido beneficios o recompensas a cambio de su voto o su apoyo u otro tipo de favores políticos, este es el cliente en política. Hasta acá llega el video, nos vemos en otro próximo.